Seguro Hogar de Superviel Este seguro permite proteger íntegramente el lugar donde vivís ante los eventos a los que está expuesto un hogar, incendio, robo y hurto, daño a cristales, daño a electrodomésticos, daños a terceros y accidentes. El Seguro de Hogar de Superviel Seguros contempla las siguientes coberturas principales. Incendio de edificio, incendio de contenido, robo y hurto de contenido, todo riesgo mundial, todo riesgo en electrodomésticos, daños de cristales, alimentos en freezer, responsabilidad civil, accidentes personales domésticos. Las medidas de seguridad son requisitos que pedimos para asegurar tu hogar y refieren a las condiciones de seguridad. Medida obligatoria, la vivienda debe ser de ocupación permanente y no debe tener fin comercial. Recordá, no se podrá asegurar si no cumple con estas dos condiciones. Existen por un lado, las medidas que intentan mitigar un robo y por otro lado, las que intentan evitar la generación o propagación del fuego. Las medidas que intentan mitigar un robo. Que las puertas de acceso a la vivienda, que den a la calle, patios o jardines, cuenten con cerradura doble paleta o bidimensional. Que haya rejas de protección de hierro en todas las ventanas, y o puerta ventanas, y o claraboyas. Cuando la vivienda sea una casa o departamento ubicado en planta baja o primer piso. Que esté edificada de medianera a medianera, y no linde con terreno baldío, obra en construcción o edificio abandonado. Salvo que cuente con muros, cercos o rejas de una altura mínima de 1 metro 80. Las que intentan evitar la generación o propagación del fuego. Que cuente con todo su cableado eléctrico embutido, y conexiones eléctricas en buen estado. Que cuente con paredes de material, ladrillo, piedra, y o cemento. Y techo sólido, pizarra, chapa, tejas o materiales equiparados a los mismos. Permitiéndose una estructura portante de madera. En ambos casos, si no cumpliera con una o más de las medidas mencionadas, y se produjera un siniestro facilitado por cualquiera de tales circunstancias, la indemnización quedará reducida al 70%. Superviel Hogar también brinda asistencia 24-7 en Cerrajería, Plomería, Cristalería, Destapaciones, Electricista, Gasista. ¿Cómo denunciar un siniestro? Se debe completar el formulario de denuncia en todos los casos. Este trámite lo encuentran en la web www.supervielseguros.com.ar Y también podrán encontrar una guía rápida de siniestros. Para robo y hurto se requiere Denuncia policial Documentación que acredite preexistencia de los bienes reclamados Factura de compra o garantía O manual de uso Fotos del hecho denunciado Por daños se requiere Presupuesto membretado Sellado y firmado que indique el daño y costo de reparación Fotos del bien dañado Por denuncia de incendio se requiere Denuncia policial o informe de bomberos Fotos del hecho denunciado Para alimentos en freezer Número de reclamo realizado a la compañía eléctrica Tickets o facturas de compra de los alimentos reclamados Tips de producto Fotos del hecho eléctricio Fotos del hecho eléctricio Fabava Fue un listo A la compañía eléctricio Marco Machu Seguro Hogar de Superbiel Gracias por ver el video